Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sí, no, pues dependemos nada más de nosotros. Viene un equipo complicado, pues que se refleja todo lo bueno que ha hecho en la tabla. Pero nosotros preparamos muy bien la semana y sabemos que no dependemos de nadie, pues de nuestra cancha, nuestra casa. Partido complicado, pero si queremos seguir aspirando cosas grandes e importantes, hay que ganárselo, hay que pasar por encima de ellos. Sabemos que va a ser un partido difícil, un partido complicado, un equipo que va a estar peleando el título, está batallando por la Copa. Y nosotros si queremos estar ahí, tenemos que jugar contra ese tipo de equipo y hacer sentirse la localía y el peso del equipo. Hay que preparar mañana todavía lo que falta para llegar el domingo y hacer lo mejor partido que podemos hacer para poder sacar el triunfo y pelear cosas importantes. Nos toca un reto muy importante contra el mejor equipo de la liga. Y los números, como dije, reflejan todo eso. Y es una manera de hacer las cosas bien y dar un golpe de autoridad dentro de todo eso. Meternos a lo que queremos, pues que es pelear algo importante con el equipo. Y mostrar de qué estamos hechos y estamos para eso. Porque al fin y al cabo, la prueba que nos viene domingo, pues yo siento que es la prueba más complicada, la más dura. Y yo también siento que estamos listos para poder hacer las cosas bien y sacar el triunfo. Yo siento que el partido del domingo va a ser muy complicado, todos sabemos. Pero también tengo la plena convicción de que se puedan hacer cosas grandes. Es un equipo muy ordenado en todas las líneas. Ya llevan un rato juntos también. Entonces se conoce muy bien, sabe muy bien de lo que juega. Un entrenador que le ha dado su cara al equipo, su forma de jugar al equipo. Y nosotros sabemos que la única forma de poder ganarlos es ser contundentes. Yo sé que por ahí vamos a generar una que otra oportunidad de gol. Y hay que ser contundentes. O sea, a esos equipos no se pueden perdonar porque son equipos que no te perdonan, por decir. Y estar ordenados. Yo siento que con mucho orden y contundencia podemos sacar el partido. Entonces hemos trabajado todo eso a la semana. Y estamos muy conscientes de la importancia de este partido más que nada. Y queremos mucho regalar pues esta alegría a nuestra gente que nos apoya. Y por ahí sabe que es un triunfo importante para meternos de lleno a lo que queremos. Mira, muchos dicen de que por ahí a la noche se definen muchas cosas. Pero pase lo que pasa hoy por la noche, lo nuestro de verdad es el domingo. Porque el domingo independiente de lo que pasa, si llegamos, entre comillas por decir, calificado a un repechaje, nos toca un rival que por ahí no podemos encontrar en liguilla. Entonces independiente de lo que pasa hoy, tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que estar enfocados que contra este tipo de equipo que nos va a tocar el domingo, son los equipos que van a estar peleando el campeonato. Entonces el de nosotros es lo más importante a mi punto de vista. Porque al final Juárez si se quiere meter tiene que ganar el segundo colocado. Y nosotros si queremos meternos tenemos que ganar el primero. Y así están las cosas. Entonces hay combinaciones de resultados que nos puede dar. Pero de verdad a mí hoy yo estoy muy enfocado en lo que tenemos que hacer domingo. Lo que quiero yo, pase lo que pase, hacerlo nuestro, hacerlo bien. Y entrar motivados y con la confianza lo más alto posible para pelear cosas importantes.